Brocoli Amigos, voy a pasar, creo que voy a salir en el vlog, eso espero ¿Vas a salir en el fucking vlog? Creo que sí, güey Bueno, lo que tengo que hacer es escoger a tres brocolines Y vamos a hacer una dinámica para que salgan en el vlog Simón, ¿a ti te gustaría pasar, Kana? Sí, no, pues sí Necesito que me cantes tu canción favorita del disco de Hilda Una, cante feo ¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Alexis, entonces estamos con un nuevo video por este canal Amigos, me encuentro aquí atrás del Ibis Hotel Perinorte Y es porque hoy, el día de hoy traigo un vlog super chingón Uno de los que ya están acostumbrados al canal, o a lo mejor no, pero ya subí hace un año El día de hoy vengo la firma de autógrafos de Hilda Niche Entonces, son las seis de la mañana, somos, bueno, esperamos que seamos los primeros Y esto es hasta las dos, así que, a esperar esto, así que, quédense en el vlog Saludos a mi mamá El video está temblando El video está temblando El video está temblando ¡Gracias! It's the first time of today Today To dream Believe You are the strength You're all I need 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 Broccoli 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 Amigos seguimos aquí afuera Ya son las 12.04 Nos sacaron desde las 8.30 Estoy aquí con Edwin Con Angelo Con unos compas que están aquí Que ya se volteó Y no quiso saludar a tu video Y con mi novia Nos vamos a seguir esperando porque pues ya Ahorita ya pasó César, el Tortas Pasaron todos Pero bueno Vamos a seguirlos esperando ¿Qué opinas de estar esperando ahorita todo este tiempo? Que estoy aburrida ¿Y por qué te aburres? Gasparcito Gasparcito Amigos 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 ¿Qué tal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por ahí me dijeron que hay alguien que llegó como a las 6 de la mañana ¿Yo? ¿Losotros? Bueno lo que tengo que hacer es escoger a 3 Broccoli Y vamos a hacer una dinámica para que salgan en el vlog Simón ¿A ti te gustaría pasar? Sí, no Necesito que me cantes tu canción favorita del disco de Isla Una ¿Cante feo? Sí wey Si cantas feo no te puedo pasar, Karna Tienes que cantar bien desde el corazón ¿Sí? ¿Estás listo? Va, venga, una, dos, tres Quiero beber y que tú estés aquí bebé quiero beber Ayúdale Y que tú estés aquí bebé Quiero que se cogele todo el tiempo Esto es lo grande y este es mi mejor momento ¿Necesito? A ver, otra Venga, tú puedes Venga, tú puedes wey Desde el corazón Gracias wey Continuamos a verlo Vénganse hasta acá Bueno, bueno, están llegando por aquí ¿Todo bien? Gracias para participar en algo Sí, claro Verán que casi ya estamos parando y haciendo diferentes tipos de juegos Para que tengan la oportunidad de ganarse Ya sea la verdadita o tía o la mercancía Así que pues bueno, hoy vamos a cargar un poco el Tortas Porque el Tortas anda me aburro Me pude derrumbar Bueno Está difícil este juego Pero más difícil Está sencillo Ay, ay, ay Ay, ay Acuérdate bro Yo le pisé un kiwi Está bien bro Lo merece Primera lesión No, no, no Acuérdate bro Eso me sigue Ay, espera Acuérdate Acuérdate Bueno, el juego es simple O se la tiran a la Tortas Tenemos una moneda de pesos Ya saben más o menos El Obligo Bueno amigos ya salí ahorita De como el tipo Convivencia con ellos Para salir en su vlog Me dieron un llavero estuvo super padre De todos modos voy a ver si no me pone copyright Les voy a dejar alguna parte del vlog Para que vean que hay algo De todos modos si no en mi instagram Aquí voy a estar apareciendo para que vayan Me sigan y vean Los voy a subir ahora si que fotos Video Así que fue lo mejor Estoy super ¿Cómo se dice? Contento, emocionado Ah no nadado Me quedé vaya Pero bueno ya vamos a pasar a la firma Ah no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues bueno amigos, ahorita ya vamos a ir a comer porque llegamos aquí a las 6 de la mañana Estamos aquí de las 6 de la mañana Fue súper raro porque una, no dormimos nada, dos, no desayunamos nada, no comimos nada Hasta ahorita vamos a ir a comer Y aparte porque el guardia de policía de este hotel, pues yo a lo mejor entiendo que es su trabajo Pero así nos corrió súper feo de donde estábamos Pasamos frío, hambre, sueño No seas mamá Pero bueno amigos, ya nos vamos a comer Se va a terminar en este vlog, así que Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Ya sabes que si te gustó, deja tu like Si no te gustó, también deja tu like Que se vea el apoyo Amigos, créanme que fue una hermosa experiencia El mejor día de mi vida El poder estar ahí con Hot Spanish Con las tortas Con César Con Luisito Con el suavecito Bueno, en serio, con todos Créanme que fue lo mejor de mi vida Y pues Ya salí en el vlog Aquí ya les apareció Ya se los dejé Espero que no me pongan copyright No amigos, pero bueno Hasta aquí el video de hoy Ya sabes que si te gustó Pues Simplemente que se vea Ve acá abajo Suscríbete a mi canal Te activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique Cada que yo suba un nuevo video Porque si vienen videos súper chingones Vayan a ver los otros dos videos De mi viaje a Costa Rica Vayan a ver De que subí con mis amigos Créanme que subo videos súper chingones Nada más es cuestión de verlos Y este Y bueno amigos Si vienen videos más cabrones Bueno amigos Vayan al canal de mi primo de Skruma También díganle que vienen de mi parte Y viceversa Si vienen de parte de él Escriban acá abajo en los comentarios Bueno Pues eso es todo por hoy Síganme en mi Instagram Y pues Gracias por ver este video Nos vemos en la próxima Bye Chau